Cristian Cueva habló fuerte contra Jorge Sampaoli, Yosemir Bayón cerca de vestirse de blanquiazul. El Arsenal de Inglaterra envió saludos a Esporte en Cristal por su aniversario, Jormant Tello fue ofrecido a Universitario de Deportes. Estas noticias de nuestro noticiero de hoy, comencemos. No se quedó callado, Cristian Cueva salió con toda la artillería y arremetió contra Jorge Sampaoli. Fue mentira que tenga mala imagen en el club, no hay una imagen mía con Santos Fútbol Club porque no jugué. Mi tema fue personal con el entrenador, tuve que soportar muchas cosas porque no quiero cometer los mismos errores. Esto fue personal, no tuvo nada que ver con la institución, sostuvo Aladino en diálogo con sobremesa de radiogación. Además, Cristian Cueva despejó rumores sobre su supuesta indisposición de trabajar con el equipo. El volante de la selección peruana dejó en claro que siempre mantuvo la postura en Santos Fútbol Club, por lo que aún es bien visto por el presidente y los trabajadores del club paulista. Esto lo hizo ver el entrenador, el presidente supo que estaba a disposición de ellos, no cometí faltas, me mandaron a entrenar por separado y tuvo que aceptarlo, estaba preparado para jugar siempre, trabajaba callado porque, ¿por qué creen que Sampaoli no sale bien del equipo? Era una persona que no tenía respeto a todo, finalizó. Por otro lado, fuentes cercanas a Depor Perú pudieron conocer que Yoshemir Bayón podría ser el nuevo jugador de Alianza Lima para la temporada 2020. El volante que milita en Universidad de Concepción de Chile ya tendría conversaciones avanzadas con los íntimos y todo se decidiría en los próximos días. El único de los volantes de la primera línea que tiene contrato con Alianza Lima es Aldeir Fuentes, con Willard Cartagena buscando renovar, pero el volante tiene ofertas del extranjero, lo que daría posibilidad a que Yoshemir Bayón llegue a Alianza Lima. Con el torneo que no se completó debido a los problemas sociales en Chile, Yoshemir Bayón no vería mal volver al fútbol peruano. Además, fue dirigido por Pablo Bengochea en la selección peruana cuando Pablo era asistencia de Sergio Marcarián y cuando tomó el mando de la Blanquirroja tras la salida de Sergio Marcarián. Por otro lado, Arsenal, uno de los clubes más importantes de Inglaterra y actualmente en la Premier League, envió un afectuoso saludo a Sporting Cristal, institución que cumple 64 años de vida este viernes 13 de diciembre. Los Gugner felicitaron a los celestes por un nuevo aniversario a través de un mensaje breve compartido mediante todas sus cuentas oficiales de la entidad del norte de Londres. Felicidades, 64 años, Sporting Cristal, 64 años de orgullo, indica la publicación del Arsenal. En la imagen utilizada para el post, los ingleses nombraron a los peruanos como mejor se les conoce, celestes. El Arsenal se ha unido a innumerables cantidades de mensajes de jugadores, exfutbolistas, directivos, hinchas y otras entidades del fútbol peruano saludando a Sporting Cristal por su 64 aniversario. Por otro lado, Universitario Deporte planifica con suma cautela lo que será el año 2020, la plantilla tiene que ser competitiva y acorde del mercado. El presupuesto obliga a tener ciertas limitaciones, sin embargo, confían en conseguir elementos bonitos y baratos. Dentro de ese abanico de posibilidades apareció el nombre de Jormantello. Volante interno de Deportivo Binacional, el 6 de Roberto Mosquera, fue acercado a la dirigencia de la U y en ATE evalúan su contratación. En primera instancia será Gregorio Pérez, entrenador de los merengues, quien avale la contratación del futbolista de 30 años. Esto se debe a que la actual plantilla ya posee con variantes en esa zona, como Armando Alfajeme y Emmanuel Paukar. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.